Música Nunca tengo tantos detalles para devorar mi amor Por el miedo una sonrisa, por la palabra una caricia Un papel donde me escribes como te quiero a ti Siempre me estás recordando lo que yo soy para ti Siempre me estás demostrando tu amor Y estoy contigo, sé muy bien que soy Yo también quiero que sepas, solo te quiero a ti Te quiero solo a ti Yo era la razón de vivir a ser como eres Tengo frío y soy feliz Y cuando te me hagan el inquieto llegaste a mí Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Y me haces a seguir Te quiero solo a ti Y cuando te me hagan el inquieto llegaste a mí Yo también me hegan el inquietario Y yo también me hegan el inquieto llegaste a mí ¡Bravo! ¡Se la llevan, vatos!